Bueno, contanos un poco cómo viene el operativo sanitario educativo acá en el barrio de la Toma. Y aquí estamos en la primera etapa de relevamiento. En las primeras encuestas que fuimos viendo se ven familias numerosas, de más de cinco hijos, fragmentadas, son mamás solas y papás solos. La mayoría de los chicos van a la escuela primaria, muchos no cobran asignación universal por hijo, por problemas familiares, por problemas de padres separados. Y el otro punto sería, los chicos están, ninguno de estos chicos por ejemplo participa en actividades de la escuela, como Patio, como CAJ, como CAI, no están participando. Es más, no conocen estos programas. Y en primera instancia es hacer este relevamiento con los niños y con los padres, el grupo familiar en completo. Un dato a destacar, así como los chicos empezar a trabajar en la organización para llevarlos a estas actividades que el Estado propone, es poder organizar a estos papás también, porque están en la encuesta. Todos interesados responden en seguir estudiando y ser parte de algunos de estos programas que nació como FINES, como programa de encuentro, lo dan. Por el momento, en los primeros datos no hay personas analfabetas. Encontramos, la mayoría tiene la primaria o terminada o por terminar, pero todos saben leer y escribir, que es un dato interesante, es un buen piso para comenzar a trabajar el tema educativo. Y desde ahí comenzar a trabajar en qué escuelas están distribuidas los chicos. Se centralizan en dos escuelas básicamente de aquí cerca y bueno, empezar a hacer los seguimientos para trabajar con ellos. Muy bien, entonces el proyecto sigue siendo inclusión educativa. Inclusión educativa, lo que llama nuestra presidenta Sintonía FIM. Muchas gracias.